DJ Lomeli Cuando nos ve, porque no puedo demostrar mi gran amor Porque si quiero no te puedo yo besar ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser tu secreto amor? No puede ser No te quiero confesar sin temer lo que te puedo querer ¡Qué placer! Y así nuestro amor será para los dos Solo amor Gracias por esperarnos ¿Querías dinero? ¿Por qué te tengo que dejar cuando lo ve? ¿Por qué no puedo demostrar mi gran amor? Porque si quiero no te puedo yo besar ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué no te puedo yo besar? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser tu secreto amor? ¿Y por qué no me tendré que conformar con ser tu secreto amor? ¿Y por qué me tendré que conformar con ser tu secreto amor? No te puedo yo abrazar ¿Y por qué? Me tendría que conformar Con ser tu secreto Tu amor no puede ser Yo te quiero contesar Sin temer Lo que te puedo creer Qué placer Y así nuestro amor será Para los dos Solo amor Gracias por ver el video